La paz del Señor está con ustedes Estamos en un encuentro de servidores de la renovación carismática de la diócesis de Harlington en Virginia Y vamos a profundizar el tema Motivaciones para servir hasta el final Y desde este lugar Con estas mujeres y estos hombres que dan la vida sirviéndole al Señor Les enviamos un saludo a todos los que nos están siguiendo a través de la radio, a través de la televisión A través de nuestro canal de YouTube, las estaciones de televisión a donde llega este mensaje Oiga, es una alegría poder servir al Señor Pero hay que tener la perseverancia Y de esto si yo les puedo hablar un poquito Yo empecé mi proceso de conversión cuando tenía 16 años de edad Entré al seminario franciscano cuando iba a cumplir 17 años Y empezó el Señor a trabajar en mí Y cuando tenía 20 años de edad Comencé a dar mi testimonio Les leo como lo escribo en mi libro Mi vida es misión Porque es muy interesante Escuchar el testimonio de alguien Que ha dedicado muchos años a servir a Dios Por la gracia de Dios soy lo que soy Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí Primera Corintios 15 10 Y por su infinita misericordia me ha permitido cumplir 50 años de estar sirviendo como un predicador en la iglesia católica Los primeros 7 años los realicé Mi servicio pastoral como seminarista franciscano Los otros 43 años como un predicador laico En realidad esta última figura no era muy común en la iglesia Y me tocó ser pionero sobre todo en radio, en televisión y en las redes sociales 50 años Han sido una larga historia de luces y sombras Pero sobre todo Ha sido una historia de salvación En la que Dios me ha mostrado su amor Y su fidelidad Para celebrar estos primeros 50 años de mi ministerio Había pensado hacer un curso para 50 jóvenes predicadores Y transferirles la experiencia, las dificultades, las soluciones creativas Para seguir adelante entre las tribulaciones del mundo Y los consuelos de Dios Y al mismo tiempo Compartirle las motivaciones que me han ayudado A llegar con ganas de vivir y de servir Hasta el día de hoy En ese encuentro pensaba realizar una emotiva ceremonia Entregándole a cada uno de ellos una antorcha encendida Y una de las Biblias que he usado a lo largo de estos 50 años Gracias a mi esposa Las tengo guardadas Y al entregarles la antorcha y la Biblia Le iba a decir a cada uno Ahora te toca a ti Y él me iba a responder Ahora me toca a mí Y concluir con una Eucaristía En la que el ministro que preside o el diácono Pudiera hacer la oración de envío diciendo Nuestra celebración ha terminado Pueden ir a predicar en paz Y de esa manera concluir con mi etapa de predicador itinerante Para dedicarme a escribir desde la comodidad de mi casa A evangelizar por las redes sociales En mi canal de Youtube Salvador Gómez Oficial Pero El Espíritu Santo Inspiró al Papa Francisco Para que escribiera La exhortación apostólica Evangelii Gaudio La alegría del Evangelio Y en el numeral 273 El Espíritu Santo me dijo Estas palabras La misión en el corazón del pueblo No es un adorno O una parte de mi vida O un adorno Que me puedo quitar No es un apéndice O un momento más De la existencia Es algo que yo no puedo arrancar De mi ser Si no quiero destruirme Yo soy una misión En esta tierra Para eso estoy en el mundo Hay que reconocer Hay que reconocerse a sí mismos Como marcado a fuego Por esa misión De iluminar Bendecir Vivificar Levantar Sanar Y liberar Después de leer eso Convencido más que nunca Dije Mi vida es misión Yo soy una misión En esta tierra Y para eso estoy en el mundo Acepto el reto De salir de mi zona de confort De seguir viajando Para llegar a las comunidades Que soliciten escuchar Mis predicaciones Y sobre todo Reunirme Con la gente De pastoral Para compartirles Con ellos Las verdaderas Motivaciones Que pueden ayudarnos A servir Hasta El final Y por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Disfrutando Con agentes De pastoral Con gente Que no me está oyendo Por casualidad O porque lo llevaron A la iglesia Porque en todas las prédicas En los templos Siempre hay la gente Que llegó Y a los que los trajeron Siempre llegan Los que tienen hambre Sed Quiero aprender Y otros que Vamos Va a estar bonito Vas a ver Que te va a gustar Y llega la gente Con una cara De a qué hora Hacerlo bonito Porque esto No me está gustando Nada Pero aquí Están Los que se quieren formar Aquí no hay gente Aquí no hay gente De paso Aquí están Los que se quieren Quedar Para dar la vida Por Jesús Y yo disfruto Mucho Compartir mi vida Con ustedes Esto es riego Por goteo Para apagar un incendio Se necesitan Cantidades de agua Ustedes ven Cuando vas a hablar Para resolver problemas De matrimonio Para orar Por la gente Que tiene problemas Toda esa agua Se pudo haber Aprovechado Para que creciera Un bosque completo Si se le pone Las gotitas A tiempo A cada árbol Riego por goteo Así que yo sé Que mis minutos Aquí No se están Desperdiciando Sé que está llegando A cada uno De ustedes Y esas gotitas Les van a ayudar A crecer Y a dar mucho Fruto Para la gloria De Dios Quiero comenzar Entonces Explicándoles Esas motivaciones Que gracias A Dios Ahora Las puedo Respaldar Con El magisterio De la iglesia Porque son las motivaciones Que siempre tuve En mi corazón Pero que ahora Me gusta Que El Papa Iluminado Por el Espíritu Santo Haya Haya Señalado Esas motivaciones Comencemos Porque va a ser largo No tienen prisa ¿Verdad? No Número uno Número uno El amor El amor de Jesús Y amar a Jesús Esa es la primera Motivación El amor De Jesús Y amar a Jesús Galatas 2.20 Galatas 2.20 San Pablo dice Él Él me amó Y se entregó Por mí Palabra de Dios A ver Repita Él Me amó Y se entregó Por mí Ahora diga Yo lo amo Y me entrego Y me entrego Por Él Amor Con amor Se paga Haber experimentado Que Jesús Me ama A pesar De todo Me da la fuerza Para levantar La cabeza Y seguir adelante El Papa Francisco Dice En la Evangelii Gaudium En el numeral 150 Evangelii Gaudium 150 Es indispensable Que el predicador Sienta Ante todo Que Dios Lo ama Pero al mismo tiempo Quiera responder Amando profundamente Al Señor Y sirviéndole El Papa dice Que amor Es ese Que Que no te hace Hablar Del ser amado Le voy a leer El numeral 264 Del Evangelii Gaudium 264 La primera motivación Para evangelizar Es el amor De Jesús Que hemos recibido Esa experiencia De ser salvados Por Él Nos mueve A amarlo Siempre más Pero Que amor Es ese Que no siente La necesidad De hablar Del ser amado De mostrarlo De hacerlo Conocer Si no Si no sentimos Si no sentimos El intenso deseo De comunicarlo Necesitamos Detenernos En oración Para pedirle A Él Que vuelva A cautivarnos Nos hace falta Clamar cada día Pedir su gracia Para que nos abra El corazón Frío Sacuda Nuestra vida Tebia Superficial La primera motivación Es saber Que Él me amó Y dio su vida Por mí Entonces Amor Con amor Yo lo amo Y doy mi vida Por Él Que amor Es ese Que no siente La necesidad De hablar Del ser amado Y de decir Siento Que tengo Ganas De volar Al firmamento Gritarle Al mundo Entero Lo que estoy Sin Oye Es que ya encontré Mi dulce amor Jesús es Toda Mi ilusión Y por eso Yo no me cansaré De repetir Eso 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 Si no lo has Sentido Pídele al Señor Que te sacuda Hermano Que te despierte Cuando alguien Me pregunta a mí Hermano Deme un consejo ¿Cómo puedo ser Un buen predicador? Lo primero que le digo Es Enamórate de Jesús Siente Que Él te ama A pesar de todo Y cuando sientas Eso Y que tú lo amas A pesar de todo Predica Si no te has Sentido amado Y no sientes Un profundo amor Por el Señor Todavía no estás Listo para Predicar No vas a Convencer a nadie Esa es la primera Motivación Eso me animó A mí Él me amó Y se entregó Por mí Un amor Incondicional ¿Cómo es el amor De Dios? Tan alto Que no puedo Estar arriba De Él Tan bajo Que no puedo Estar abajo Y tan Ancho Que no puedo Estar afuera De Él ¿Cómo es el amor De Dios? Tan Es el amor De Dios Bueno Ya están listos Para predicar Número dos Número dos Hay que avanzar La segunda Motivación Es Predicamos La palabra De Dios Esto que voy A decirles Ha sido De lo que Más Me ha servido Para seguir Predicando Yo pasé Por momentos Por momentos Difíciles Los que lean Mi libro Van a saber Cuando yo dije Ya no soy digno De seguir Predicando Y es que no lo dije Me lo decían Hermano Usted ya no Ya no predique Hermano Espero no Escandalizarlos Primero yo quería Ser sacerdote Y era un Predicadorazo Yo era un Seminarista Era una cosa Grandísima Retiros En planes De rendero Zacateco Luque En Santiago De María Era una gentil Pero Pero El hermano Salvador El fray Salvador Con mi hábito Ahí hay fotos Como yo predicaba A la multitud Y me tengo Que retirar Del seminario ¿Por qué? No sé Los quiero contar Compre el libro No, no, no Se los digo rápido Rápido Por enamorado Espérese Si me dieron Un año Sabático O sea Un año Cuando terminé Mi filosofía Un año Antes de la teología En ese año Tuve dos hijos Con dos mujeres ¿Cómo les quedó ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Y qué creen ustedes Que sentía yo? Vergüenza Y qué me decía La gente Escóndase Un día Yo me dejé crecer La barba En ese momento Para que no Para que no me Reconocieran Y taparme Algo La cara Oye Yo estaba Muy avergonzado Y lo peor Es que La mamá De mi hijo Le dije Casémonos No Me dijo Yo no No me caso Y la otra No podía Tampoco Entonces Entonces Trágame Tierra No Espérense Yo sí sé Donde asustan Hermano Yo he pasado Por el peso De la culpabilidad Y un día Alguien me reconoció Y me dijo Usted es Fray Salvador Le dije No Soy el hermano Salvador Venga mi grupo Allá usted Nos animaba Y ahora la gente No Le dije No hermano Yo no soy digno De pararme Enfrente otra vez Pero fui Y cuando yo fui Sabiendo que no debía Predicar Una mujer Se me acercó Y me dijo Tengo un mensaje De Dios Para usted Si yo te amo Así como eres ¿Por qué tú No me quieres Servir Así como eres Yo te amo Todavía Lloro Lloro Porque pude Experimentar El amor De Dios Que es Infinito Que su misericordia Es Eterna Más tarde Yo pude sentir Lo que dice el Papa Nosotros No nos predicamos A nosotros Predicamos El mensaje De Dios Y eso Nos da fuerza Para seguir Predicando Yo no predico Mis limitaciones Predico Su inmenso amor Que me ayuda A superarlo Oigan Como dice El numeral 264 Del Evangelii Gaudium Al final Al final Evangelii Gaudium 264 La mejor La mejor Motivación Para dedicarse A comunicar El Evangelio Es Contemplarlo Con amor Es detenerse En sus Páginas Y leerlo Con el Corazón Si lo Abordamos De esa manera Su belleza Nos asombrará Vuelve a cautivarnos Una y otra Vez Pero Para eso Urge Recobrar Un Espíritu De contemplación Que nos Permita Redescubrir Cada día Que somos Depositarios De un Bien Que humaniza Que ayuda A llevar Una vida Nueva No hay Nada Mejor Para transmitirle A los Demás Cuando tú Lees la Palabra Y dejas Que te Transforme Cuando tú Vas A meditar Y dejas Que eso Llene Tu corazón Eso es lo que Vas a contar Eso es lo que Vas a predicar Y El Papa Francisco Dice También En el Numeral 121 De Evangelii Gaudium Se los Leo El resumen Como lo Tengo En mi Libro Lo leo Del libro Porque tiene La letra Más Grande Evangelii Gaudium Numeral 121 Nuestras Imperfecciones No No deben Ser Una Escusa Al Contrario La Misión Es un Estímulo Constante Para no Quedarse En la Mediocridad Y Para Seguir Creciendo El Testimonio De la Fe Que todo Cristiano Está Llamado A ofrecer Implica Decir Como San Pablo No es Que ya Lo Tenga Conseguido O Que ya Sea Perfecto Sino Que Continúo Mi Carrera Y Me Lanzo A Lo Que Está Por Delante Yo Entendí Esto Que el Papa Ahora Dice Dije No No Me Voy A Esconder Voy A Crecer Voy A Dar La Cara Y Voy A Pedir Perdón Y Voy A Decir A La Gente Me Equivoqué Pero Dios Me Ama Y Dios Me Da La Gracia De Levantar La Cabeza De Volver A Empezar Yo No Me Voy A Quedar Tirado Donde El Enemigo Quiera Yo Voy A Llegar Hasta Donde Dios Quiera Llevarme No Sé Cómo Te Sientes Tú Pero Yo De Verdad Sentí Que Hasta Ahí Había Llegado No Y Eso No Fue Eso Solo Fue El Comienzo Pérese Pero No Se Escandalice Por Eso La Portada De Mi Libro Es Negra Para Arreglar Mi Situación Me Casé Me Casé A La Carrera Rápido Porque Yo Quería Ya Si No Pude Ser Sacerdote Voy A Ser Un Laico Predicando Pero Tengo Que Estar Bien Me Caso Y Unos Años Más Tarde La Que Era Mi Esposa Me Dijo Ya Me Canse De Ser La Esposa De Salvador Gómez Quiero Divorciarme Yo Le Dije No 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 Eso No Se Puede No Se Puede Además Tenemos Cuatro Clavos En Esta Cruz Cuatro Hijos Cuatro Clavos Aquí Estamos Bien Crucificados Ella Dijo No Yo Quiero Ser Libre Quiero Ser Yo Bueno Hicimos Encuentros Conyugales Encuentros Matrimoniales Hasta un Exorcismo No De verdad El padre Tom Forrest Emiliano Tardif Que eran Mis Compañeros Imagínense Ustedes Lo que Era Para Mí Yo Animando Matrimonios Ya había Escrito El libro Para un Matrimonio Feliz Y el Mío Se Está Destruyendo Es Es Gran Rótulo Luminoso Que la Gente Te Pone En La Cabeza Hipócrita Porque La Gente Ni Falta Le Haces Saber De Tus Conflictos Y Luchas Pero Mis Hermanos De La Comunidad De Alianza Dios Refugio Y Fortaleza Si Supieron Porque Yo Fundé Una Comunidad Solo Para Salvar Mi Matrimonio Y Los Hermanos Líderes Me Decían Ten Paciencia Hermano Vamos A orar Con tu Esposa Y Vamos A ver Esperamos Hasta que Ella me Dijo Ya no Aguanto Más Me Marcho Entonces Le Dijo Vamos A Poner Esto En Manos De La Iglesia Porque Yo No Me Puedo Divorciar Si La Iglesia No Me Da Una Nulidad De Matrimonio Tres Años Esperamos Cuando Yo Llegué Al Tribunal Eclesiástico Monseñor Bueno Monseñor Efraín Que era el Canciller Me dijo Tienes que hablar Con Monseñor ¿Cómo se llamaba? Bueno Ya me voy a acordar De su nombre Él es el presidente Del tribunal Eduardo Aguirre Monseñor Eduardo Aguirre Es el presidente Del tribunal Fui Monseñor Eduardo Quiero contarle Que Monseñor Efraín Me dijo Que tengo Que hablar Con usted Para tramitar La nulidad De mi matrimonio ¿Qué? Me dijo Solo le recuerdo Que usted Salvador Gómez Me dijo Y que usted Tiene que buscar Otra solución Le dije Monseñor Yo he hecho Todo esto 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 Exorcismo Todo lo que Usted Quiera Si usted Tiene Alguna solución Mejor Aquí estoy Poniéndome En manos De la iglesia Yo voy a hablar Con su esposa La llamó Habló Una hora Después Me llamó Busque testigos Me dijo Vamos a encauzar La nulidad Le digo Usted En una hora Tiró la toalla No hombre Y yo tengo Años De estar luchando Y usted En una hora Dice Vamos a encauzar La nulidad Mira Me dijo Se puede Luchar Y salvar Cuando hay Algo Que salvar Pero esta Señora Nunca ha sido Tu esposa Y me Explicó Él Ya Las causales De nulidad Y le dije Bueno Si eso Es lo que La iglesia Dice Adelante Presente Testigo Se hizo Todo un Proceso El tribunal Eclesiástico Hasta que Me dieron Nulidad Del matrimonio Pero yo Seguí Predicando Seguí Predicando Y como soy Un hombre De familia Un hombre De amor Bueno Hubo un Obispo Amigo Que me dijo Salvador Ahora que ya Te dieron La nulidad Termina La teología Que dejaste A medio camino Y yo te voy A ordenar Sacerdote De vera Yo sería El padre Salvador Gómez Hablé Con mi Director Espiritual Mi Confesor Le dije Mire Monseñor Me está Diciendo Que él Puede Ordenarme Sacerdote Él hizo Esto Me tocó Así El brazo Salvador Tú ya Has Comido Jamón Tú No vas A ser Vegetariano Tú No vas A vivir El celibato No te Engañes Para ser Sacerdote Se necesitan Otras Cosas Y me Volvió A bajar Bueno Ahí lejan El libro Me puse A llorar A llorar Señor Por favor Ayúdame Y el Señor Me puso La mano En el hombro Y me dijo Se hundió Lo que tú Hiciste Pero Lo que yo Voy a hacer Es más bonito Y yo No sabía Que era Lo que Iba a pasar Pero Confiaba En que Él me Amaba Y estaba Conmigo Y miren Conocí A Claudia Llegó Lo bonito Cielo No Ven Ven Párate Aquí Conocí A Claudia Porque yo No dejé De predicar Y ella Llegó A una Prédica Y cuando Llegó Ella Yo la Veía Con su Cuaderno Anotando Todo Su pelo Así Y yo dije Que linda Esa muchacha Pero no Le voy A hablar Porque no Quiero Que se De cuenta Que me Fijé En ella Acuérdense Que yo Andaba Nada A veces No Quiero Jamón Más Errores No Quiero Cometer O sea Yo andaba Enfocadísimo Hasta Pensando Que podía Ser Sacerdote Y yo Dije No Le voy A hablar Pero Cuando yo Salí Esperando Que se Fueran Todos Ella Estaba En la Puerta Esperando Para Decirme Que Quería Llevarlo A orar Por un Señor Que Tenía 40 Años De Estar En Cama Y Entonces El Señor Decía Yo no Quiero Morir Sin Antes Conocer A Salvador Gómez Porque Él Ha sido La única Compañía Que yo He tenido Durante 40 Años Él Él Escuchaba Por radio Y Él Decía Cuando La gente Le preguntaba ¿Qué quiere Que le Llevemos? Él vivía En una Loma Donde No había Luz No había Agua No había Nada Y Él Decía Baterías Y Le decía ¿Por qué No quiere Azúcar Frijoles Pan No Baterías Decía Él Porque Mi Alimento Es Escuchar Las Palabras De Dios Y Como Aquí No Hay Energía Decía Mi Sobrino Me Enciende El radio Cuando Se va Para La Escuela A las Seis De La Mañana Y Como Es Un Vago Decía Regresa Hasta Las Siete De La Noche Y El radio pasa Prendido Todo El día Entonces Las Estaba Oyendo La Radio Y Él Decía Yo No Quiero Morir Sin Antes Conocer A Salvador Gómez Porque Ha sido Mi Única Compañía Durante 40 Años Y Yo Sabía Esa Historia Pero Yo No Lo Conocía Entonces Fui A la Prédica Con La Misión De Le Tengo Que Decir A Ese Señor Que Allá Hay Un Viejito Que Lo Está Esperando Y Bueno Yo Dije Yo No Quería Hablarle Pero Ella Me Habló Yo No Quería Volverla A Ver Pero La Voy A Tener Que Volver A Ver Por Ir A Orar Con Don Isidro Le Dije Bueno Si Tú Me Llevas Porque Yo No Sé Cómo Llegar Si Me Dijo Yo Lo Voy A Llevar Bueno Lo Demás Es Historia Veinticinco Años Después Y Tres Hijas Llegó Lo Bonito Veinticinco Años Ya De Estar Juntos Veintitrés De Casados Y Tres Hijas Bueno Les Cuento Eso Porque Porque Yo No Sé Qué Momentos Difíciles Ustedes Estén Viviendo Pero Digan Como San Pablo Nada Me Separará Del Amor De Cristo Nada Me Separará Del Amor De Cristo Sigo Adelante Aún Con Toda La Vergüenza Con Toda La Bueno Mi Gran Amigo El Cardenal Oscar Rodríguez De Honduras De Honduras Me Abrazó Y Me Dijo Salvador Gómez Yo Fui Tu Maestro Cuando Eras Filósofo Y Yo Sé Me Dice De Tu Corazón Si La Iglesia Te Ha Dado La Nulidad Tú Puedes Casarte Y Seguir Predicando Y El Padre Flavian Muchi Mi Gran Amigo Me Dijo Yo Te Quiero Casar Hermano Porque A Mi Me Han Dicho Que Dejaste A Tu Mujer Por Una Secretaria Secretaria La La Gente Solo Habla Porque Tiene Boca Pero Dios Sabía La Verdad Me Casé Y Miren Cómo Es Dios Tres Años Después De Que Nos Casamos O Algo Más Murió La Que Era Mi Esposa Ella Quería Estar Sola Y Jesús Dijo No Yo Quiero Que Estés Conmigo Murió Joven Se Fue Al Cielo Pero Aún Así Aunque Ya Murió La Que Era Mi Esposa Aunque La Iglesia Me Dio Nulidad Hay Gente Que Dice Hipócrita Está Predicando Y Se Divorció Eso Te Va A Pasar La Gente Te Va A Señalar Pero Tú No Predicas Tu Vida Predicas El Mensaje De Dios El Mensaje De Dios A Ustedes A Ustedes Les Estoy Abriendo Más Mi Corazón Porque Les Dije Que Voy A Regarlos Con Gotas Y Lágrimas Que Los Van A Ayudar Pero Sigamos Número Tres La Tercera Motivación Es El Amor Al Pueblo De Dios Amar Al Pueblo Había Había Cosa En Mi Corazón Muy Grande Cada Vez Veía Más Católicos Que Abandonaban La Iglesia Yo Vivía En Guatemala En Guatemala Era Un País Que Los Hermanos Cristianos No Católicos La Querían Convertir En Un País No Católico Porque Guatemala Es El País Más Católico De Centro América Entonces Eso Lo Guatemala Bueno Y se Habían Propuesto Y yo Veía Cada Vez Más Católicos Que Se Van Se Van Se Van Y Yo Decía Pero Que Recordé El Mensaje De Jesús Que Está En El Evangelio Según San Mateo En El Capítulo 14 Versículos Del 15 Al 21 Si Ustedes Quieren Lo Leen San Mateo 14 15 Al 21 Cuando Jesús Multiplicó Los Panes Por Primera Vez Los Disípulos Se Le Acercaron Y Al Ver A La Gente Le Dijo Le Dijeron A Jesús Despídelos Que Vayan A Buscar Donde Comer En Los Pueblos Y Jesús Les Dice Y Por Que No Les Dan De Comer Ustedes Denle De Comer Ustedes Y Porque Se Tienen Que Ir A Buscar Comida A Otro Lado Cuando Yo Leí Eso Me Cayó El 20 Porque Estos Hermanos Se Van A Buscar Biblia Se Van A Buscar Prédicas Oraciones A Otro Lado Y Nosotros No Se La Estamos Dando Ah No Dije No 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 Yo Voy A Predicar Y Voy A Orar Y Voy A Estar Con La Gente Y Oigan Eso Me Motivó El Amor A La Y Después El Evangelii Gaudium En El Numeral 268 Dice 268 Evangelii Gaudium 268 Para Ser Evangelizadores De Alma También Hace Falta Desarrollar El Gusto Espiritual De Estar Cerca De La Vida De La Gente Hasta El Punto De Descubrir Que Eso Es Fuente De Un Gozo Superior La Misión Es Una Pasión Por Jesús Pero Al Mismo Tiempo Es Una Pasión Por Su Pueblo Cuando Nos Detenemos Ante Jesús Crucificado Reconocemos Todo Su Amor Que Nos Dignifica Y Nos Sostiene Pero Allí Mismo Si No Somos Ciegos Empezamos A Percibir Que Esa Mirada De Jesús Se Amplía Y Se Dirige Con Cariño Hacia La Gente Jesús Nos Ama Cada Vez Más Cerca De Su Pueblo Y Nos Toma De En Medio Del Pueblo Y Nos Envía Al Pueblo De Tal Modo Que Nuestra Identidad No No Entiende Sin Esa Pertenencia Jesús Yo amo A Jesús Pero Tengo Que Amar Al Pueblo Y Más Adelante El Papa Francisco Dice En Otro Numerito De Esta Carta En El Numeral 274 Hay Que Leer Eso Para Tener Fuerza Cuando Usted Ya No Quiera Ir Al Grupo Cuando Usted Ya No Quiera Servir Oiga Estas Palabras Que Le Van A Dar Energía Numeral 274 Evangelii Gaudium Para Compartir La Vida Con La Gente Y Entregarnos Generosamente Necesitamos Reconocer También Que Cada Persona Es Digna De Nuestra Entrega No Por Su Aspecto Físico Por Sus Capacidades Por El Lenguaje Por Su Mentalidad O Las Satisfacciones Que Nos Brinden No Sino Porque Es Obra De Dios Criatura Suya Él La Creó A Su Imagen Y Refleja Algo De Su Gloria Todo Ser Humano Es Objeto De La Ternura Infinita Del Señor Y Él Mismo Habita En Su Vida Jesucristo Dio Su Preciosa Sangre En La Cruz Por Esa Persona Más Allá De Toda Apariencia Cada Uno Es Inmensamente Sagrado Merece Nuestro Cariño Y Nuestra Entrega Por ello Si Si Logro Ayudar A Una Sola Persona A Vivir Mejor Eso Justifica La Entrega De Mi Vida Dígale Al Que Está Al Lado Suyo Tú Eres Inmensamente Sagrado Tú Mereces Mi Cariño Y Mi Entrega Si Logro Ayudarte A Vivir Mejor Vale La Pena Entregar Mi Vida ¿Por Cuánto Dice El Papa Por Una Sola Persona Si Ustedes Organizan Y Solo Llegan Cuatro En Lugar De Decir Uno Haciéndolo Y Solo Cuatro Diga Oye Ya No Son Cuatro Si Ustedes Hacen Un Retiro Y Solo Llegaron Diez Si Logran Ayudar A Uno De Esos Díaz Valió La Pena Cualquier Sacrificio Si Jesús Derramó Toda Su Sangre Por Esa Persona Oye Ama Que No Se Nos Vaya Ni Uno Que Ninguno Se Sienta Solo Que Ninguno Diga Es Que Yo Fui A La Iglesia Pero Nadie Oró Por Mi Es Que Yo Quería Aprender Y Nadie Me Enseño Yo Tengo Mi Fanpage Que Me Quita Tiempo Donde Me Escriben La Gente Y Yo A Cada Uno Le Contesto Personalmente Últimamente Ya lo estoy Haciendo En audio Porque Estar Leyendo Y Escribiendo Me Cuesta Mucho Le Digo Mándeme Un audio Yo Le mando Un audio Hay Que Dedicar Tiempo Para Abrazar A La Gente Para Decirle Dios Te Ama Por favor Cuando Vengan Al Grupo No Regañen No Se Paren A Decirle A La Gente Que Andan Haciendo Dígan Dios Te Ama Paren En La Puerta Y Abracen Y Dígales Esta Reunión Vale La Pena Solo Por Ti Estamos Aquí Solo Por Ti Dígale Al Que Está Al Lado Suyo Esto Vale La Pena Por Ti Esto Vale La Pena Por Ti Por Ti Vale La Pena A Todos Los Líderes A Los Que Organizaron A Melvin Y A Todo El Equipo Gracias Hermano Por Haber Hecho Esto Valió La Pena Solo Por Cada Hermano Que Está Aquí Y Por Último Número Cuatro La Motivación Más Grande Dice El Papa Lo Que Él Dice El Motivo Más Grande La Motivación Más Grande 267 De La Evangelii Gaudium 267 El Amor Y La Gloria De Dios La Gloria De Dios Es Lo Que Más Nos Debe Mover Lo Leo Como Dice Cielito Ayúdame Léeme Tú Por Favor Es Que Cuando Cuando Tengo Los Ojos Muy Arrasados Con Las Lágrimas No Puedo Me Cuesta Mucho Y Prefiero Que Lo Lean Bien Porque Ustedes Tienen Derecho A Oír Una Buena Lectura Le Por Favor 267 Unidos A Jesús Buscamos Lo Que Él Busca Amamos Lo Que Él Ama En Definitiva Lo Que Buscamos Es La Gloria Del Padre Vivimos Y Actuamos Para Alabanza De La Gloria De Su Gracia Si Queremos Entregarnos A Fondo Y Con Constancia Tenemos Que Ir Más Allá De Cualquier Otra Motivación Este Es El Móvil Definitivo El Más Profundo El Más Grande La Razón Y El Sentido Final De Todo Lo Demás Se Trata De La Gloria Del Padre Que Jesús Buscó Durante Su Existencia Él Es El Hijo Eternamente Feliz Con Todo Su Ser Hacia El Seno Del Padre Si Somos Misioneros Es Ante Todo Porque Jesús Nos Ha Dicho La Gloria De Mi Padre Consiste En Que Deis Frutos Abundantes Más Allá De Que Nos Convenga O No Nos Interese O No Nos Sirva O No Más Allá De Los Límites Pequeños De Nuestros Deseos Nuestra Comprensión Y Nuestras Motivaciones Evangelicemos Para La Mayor Gloria Del Padre Que Nos Ama Porque Evangelizamos Por La Gloria De Dios Porque Hacemos Lo Que Hacemos Porque Dijo Jesús Mi Padre Encuentra Su Gloria En Que Ustedes Den Mucho A ver Levante La Mano Quienes Quieren Darle Gloria A Dios Entonces Dígale Al que Levantó La Mano De Mucho Fruto La Gloria De Mi Padre Está En Que Den Mucho Fruto Bueno San Mateo 5 16 San Mateo 5 16 17 Terminamos Con Esto San Mateo 5 16 17 Jesús Le Dice A Los Disípulos Brille Su Luz Delante De Los Hombres Para Que Al Ver Sus Buenas Obras Glorifiquen Al Padre Que Está En Los Cielos Palabra De Dios Si Quieres La Gloria De Dios Haz Bien Lo Que Estás Haciendo En El Libro Pongo El Ejemplo De Una Monjita Que Estaba Riendo En El Convento Y La Madre Superior La Está Observando Y Si Acerca Y Le Dice Hermanita Y Usted Por Qué Barre Y Ella Le Dice Por Amor A Dios Hermana Barro Por Amor A Dios Y Le Dice La Superiora Pero Pero Lo 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 Amor A Poco Porque Va Dejando Basura Si Lo Está Haciendo Por Amor A Dios Lo Tiene Que Hacer Por Que Servimos Nosotros Háganlo Bien Porque Preparo Yo Mis Enseñanzas Para La Gloria Y ¿Saben Que Es Lo Que Más Me Gusta A Mí Que La Gente Diga Oye Lo Que Dios Ha Hecho En Este Hombre Con Toda Su Historia De Dislexia Con Sus Tres Años De Primaria Que No Con Toda Su Historia De Fracaso De Miren Lo Que Dios Ha Hecho Es Solo Para La Gloria Si Ustedes Admiran Algo Si Ustedes Miran Algo De Bueno En Mí Es Solo Lo Que Dios Ha Hecho Para La Gloria Del Padre Que Está En Los Cielos Porque Él Llama Lo Que No Es Para Que Sea Nosotros No Somos Los Más Santos Ni Los Más Capaces Tal Vez Somos Los Más Metidos Lo Más Arriesgado Lo Más Decidido Si Por Eso Estamos Aquí Pero Lo Queremos Hacer Para La Gloria Esas Motivaciones Me Han Servido Y Me Seguirán Sirviendo Para Seguir Trabajando Ya No Me Voy A Retirar Así Que De Mí No Se Van A Librar El Señor Nos Va A Volver A Reunir Para Seguirnos Animando Mutuamente Para Seguir Trabajando Por El Amor Que Jesús Nos Tiene Y Le Tenemos Por El Amor A Su Palabra Que Predicamos Por Por Amor A Los Hermanos A Los Que Queremos Ayudar Y Bendecir Y Para La Mayor Gloria Del Padre Y Todo El Pueblo Dice Amén Aplauso Para El Señor Démosle A La Gloria El Honor El Poder La Alabanza Por Siempre Amén 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 Amén